Valentina es un nombre de origen latino. Su santo se celebra el 14 de febrero. Este nombre es común en España, Estados Unidos y Rusia. El significado de Valentina proviene de valens, que significa fuerte, haciendo referencia a la que tiene mucha salud. Las mujeres llamadas Valentina son muy honestas y directas. Tienen un fuerte temperamento y buscan superarse a sí mismas. Siempre están dispuestas a ayudar a cualquier persona que lo necesite.